sobre la fórmula, sobre la serie que estamos hablando, sobre la fórmula del aposento alto que dice que estaban en Hechos capítulo 2 versículo 1 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, repítanlo ahí en su casa conmigo, todos unánimes juntos esta es una fórmula hermanos, estas tres palabras conforman una fórmula que aparece en el libro de Hechos cuando ya estamos hablando de la iglesia, pero si somos cuidadosos y leemos muchas de las historias del Antiguo Testamento y las subsecuentes historias del Nuevo Testamento, vamos a encontrar esta fórmula de manera implícita a lo mejor no directamente con estas palabras, pero el mismo concepto, la misma idea de que el propósito de Dios se manifiesta y se llevó a cabo a través de personas y de grupos del pueblo de Dios de Israel en el Antiguo Testamento, la iglesia en el Nuevo Testamento y esta característica permeaba en todas estas historias, estaban todos unánimes juntos son tres características que ayudaron a que se llevaran a cabo muchas de las historias que le fueron dando forma, que fueron conformando esta hermosa historia de salvación, de redención y vida eterna de la cual nosotros ahora también somos parte así es que hermanos, en este tiempo que estamos ahorita, en esta época, en esta generación oímos mucho videos, pláticas, predicadores que hablan mucho acerca de la motivación de realizar tus sueños que Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecirte Dios quiere que sueñes a lo grande, que emprendas, que hagas, que triunfes y Dios te va a bendecir antes de venir a Cristo hermanos, antes de venir a Cristo mucha gente tenía sus propios sueños quizás tú, quizás yo, teníamos nuestros sueños pero, la verdad es que la mayoría de los sueños personales cuando no tenemos a Cristo escuchen esto, cuando no tenemos a Cristo se enfocan más en lograr nuestro bienestar personal en adquirir cosas materiales en tener una buena casa, un buen carro un buen trabajo, vacaciones cierta comodidad o estabilidad económica y todo lo que podemos encontrar de forma placentera en este mundo mucha gente sueña también con cierta clase de ropa ¿verdad? poder tener cierta clase de ropa vestirse de tal marca tener entretenimiento viajes quizás esto no tiene nada de malo y no tiene nada de malo querer algunas de estas cosas pero si nos damos cuenta hermanos y somos honestos esta forma de buscar todas estas cosas este bienestar para nosotros puede ser que nos convierta en una persona egoísta que solamente estamos buscando lograr nuestras metas para satisfacer nuestros propios ideales y no estamos pensando en los demás no tiene nada de malo pensar en quererse superar por supuesto que bueno, gracias a Dios pero ¿para qué te quieres superar? de pronto todo se trata de nosotros se trata de lo que queremos de lo que nos gusta de lo que nos divierte no nos damos cuenta sin querer que nuestras vidas empiezan a volverse egocéntricas basadas en nosotros mismos todo gira a nuestro derredor y poco a poco nos vamos convirtiendo en el centro del universo queriendo que todo se amolde a nuestra comodidad y esta misma idea se la transmitimos a nuestros hijos inclusive muchos cristianos ya con una vida dentro de la iglesia muchas veces siguen viviendo en este mundo o en un mundo centrado en ellos mismos piensan que ahora por ser cristianos Dios puede y Dios tiene que ayudarles a cumplir todos sus sueños porque Dios les quiere bendecir eso se oye bien se oye bien Dios te quiere bendecir cuantos dicen amén todos vamos a decir amén Dios me quiere bendecir amén ahora cuando entramos a la vida cristiana verdaderamente hermanos cuando entendemos el evangelio de Jesucristo nos damos cuenta de que ya no se trata de nuestros planes ya no se trata de mis sueños ya no se trata de mis metas ni de mis anhelos ahora se trata de tener discernimiento para saber cómo cada una de estas bendiciones de parte de Dios encajan como un rompecabezas en el plan maestro que Dios ha preparado de antemano para que caminemos en él pero no solos no vamos a caminar en ese plan solos sino acompañados de un grupo de creyentes que al igual que nosotros han sido llamados para llevar a cabo una misión muy especial y en la medida que nos vayamos acercando al éxito de esta misión la misión que Dios nos pone en el camino Dios irá dándonos bendiciones con las que ni siquiera hemos soñado Dios bendijo a Abraham y muchos cristianos dicen wow es que Abraham fue bendecido y en ti serán benditas todas las familias de la tierra y al que bendijeres maldeciré y al que maldijeres maldeciré y Abraham era un hombre riquísimo y Dios lo bendijo y así como Abraham yo quiero y declaro y proclamo que Dios me va a bendecir al igual que Abraham y voy a tener todos los bienes y todo no 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 espérame Abraham no fue bendecido y no fue enriquecido solamente para satisfacer sus propios deseos y no se le dijo que iba a ser bendición para todo el mundo para repartir dinero a todo el mundo y que todo aquel que invocara el nombre de Abraham se volviera rico Abraham era parte del plan maestro de salvación y esas riquezas que Dios le estaba dando era para poder forjar una nación que a lo largo de los siglos iba a desembocar en el nacimiento del Mesías que nos iba a traer bendición y en la en esa familia en esa bendición de Abraham en esa bendición que se fue desarrollando todas las familias de la tierra seríamos bendecidos hablando de la salvación hablando de la vida eterna hablando de nuestra redención no hablando de los millones de dólares que tenía Abraham no es que Dios nos está buscando para bendecirnos como Abraham y darnos riquezas inconmensurables o como Job Dios nos está llamando para bendecirnos como parte del plan que él ha trazado para la humanidad y nosotros como iglesia hermanos todavía somos parte de ese plan así es que Dios quiere bendecirnos sí por supuesto que sí pero para qué te quiere bendecir Dios para qué quiere bendecirnos Dios el pueblo de Israel en el antiguo testamento y la iglesia en el nuevo testamento fueron llamados siempre a trabajar en grupo nunca de manera individual si se dan cuenta nunca trabajaron de manera individual siempre fue un grupo de personas y con la fórmula que hemos venido repitiendo todos unánimes juntos es la única manera hermanos de poder llegar a la meta si es que tu meta es la vida eterna porque si tu meta es el famoso sueño americano entonces tu camino es muy diferente a donde te llamó el Señor pero si eres cristiano y vas detrás de tus propios sueños solamente hermano te vas a frustrar si ya conociste del evangelio si ya eres hijo de Dios si ya estás dentro de la iglesia si ya estás insertado injertado dice Pablo en el tronco principal en la raíz principal de la iglesia y tú estás tratando de perseguir tus propios sueños sin considerar el plan maravilloso de Dios para la iglesia te vas a frustrar porque vas a pedirle y pedirle al Señor que te bendiga y no vas a recibir porque estás pidiendo mal para gastar en tus propios deleites dice la carta de Santiago pero cuando nuestros sueños hermanos son cumplir con la misión que nos fue encomendada la gran comisión que Jesús nos habló y al lado y hombro a hombro con los llamados por él en una iglesia todas las demás cosas van a venir por añadidura las necesidades que tienes tienes necesidad de vestido de casa de alimento van a venir por añadidura por supuesto que sí Dios te va a bendecir por supuesto que sí y si tienes un negocio y estás esperando que Dios te bendiga Dios te va a bendecir por supuesto que sí pero cuando te alínees al plan de Dios cuando aprendas a poner en primer lugar el plan de Dios todo lo demás vendrá por añadidura vamos a ver nuestra tercera historia de esta serie antes de brincar las dos próximas semanas al Nuevo Testamento como les he dicho podemos encontrar muchas historias donde está implícita la fórmula del aposento alto la fórmula de Dios para poder llevar a cabo sus planes y propósitos esta fórmula dice todos unánimes juntos pero esta fórmula hermanos requiere perseverancia y consistencia como lo vamos a ver en la historia de hoy la fórmula del éxito de Dios la fórmula del éxito para la iglesia requiere perseverancia requiere consistencia requiere permanecer permanecer fieles requiere estar perseverando en esa meta a lo largo no solamente de una semana o de unos meses solamente como nuestras resoluciones de año nuevo el poder lograr la meta que el Señor quiere para nosotros como iglesia requiere de permanencia día tras día mes tras mes año tras año hasta que Cristo venga por nosotros se requiere perseverancia y consistencia en la plática de la semana pasada ubicamos la historia de Esther vean este cuadrito este es el cuadrito que usamos vean ahí está Esther que hablamos está en medio ahora vamos a hablar ahora vamos a hablar del lado izquierdo vamos a hablar un poquito de Esdras vamos a hablar de un hecho que pasó un poco antes de lo que tenemos registrado ahí en el libro de Esther la historia de este hombre llamado Esdras Esdras era un escriba no era un caudillo de Israel no era un gran líder no era un rey no era un profeta Esdras era un escriba un hombre que conocía la ley que amaba a Dios que sabía discernir los tiempos de Dios y que tenía la responsabilidad de preservar la ley de Dios y de enseñarla a los que habían sido llevados cautivos a Babilonia a pesar de que habían sufrido el exilio Esdras se había levantado en esa generación de Babilonia la generación del exilio de la diáspora había sido levantado como un hombre que estaba preservando la ley que tenía en su corazón la ley y tenía por supuesto los rollos y tenía los escritos de la ley y él tenía la responsabilidad de enseñar la ley así es que al igual que en las lecciones anteriores vamos a ver hoy cuál es el antecedente histórico para que nos ubiquemos en la historia vamos a ver cuál es la misión que se les encomendó a este grupo de judíos y cuál fue el resultado de la misión número uno vamos a ver el antecedente histórico entonces vayan conmigo al libro de Esdras abran sus biblias en Esdras ahí antes de Neemías de Esther Job Salmos Proverbios está antes está Esdras acabando los libros de historia de los reyes primero segundo de reyes primero segundo de crónica sigue Esdras De Esdras capítulo uno nos va a poner el marco del antecedente histórico en el primer año de Ciro rey de Persia para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo así ha dicho Ciro rey de Persia Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra no era judío era un conquistador persa era pagano era un hombre pagano no era del pueblo escogido de Dios era un hombre pagano pero fíjate como aún los paganos Dios los usa y como Dios usó a este hombre y siendo él no del pueblo escogido dice Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a Ciro a un extranjero a alguien que no tenía que ver con la promesa de Abraham alguien que no tenía que ver con la nación de Israel alguien que no era descendiente de Jacob un hombre extranjero dice me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá ahora estamos en el año 538 antes de que nazca el Señor Jesucristo en Belén año 538 antes de Cristo aproximadamente Babilonia ya fue conquistada por el imperio persa Nabucodonosor que fue el que se llevó cautivos a todos los judíos ya se murió y su poderoso imperio ya sucumbió así es que ya hay un cambio de imperio el imperio babilónico poderosísimo por muchísimos siglos pum por fin llegó a su fin y ahora se levanta el imperio medo persa se levantan los persas pero el remanente de los judíos lo que queda de los judíos están allá atorados en la diáspora o en el exilio verdad fueron transportados cuando era el imperio babilónico ahora ya el imperio babilónico se acabó ya los persas conquistaron ya están reinando está Ciro el rey de Persia y los judíos se quedaron ahí en la diáspora se quedaron atorados ahí en el exilio pero Dios usa a este rey persa un extranjero hermanos para iniciar la repatriación de los judíos a Jerusalén para continuar con el plan de salvación para el mundo 70 años después 70 años después la mayoría de los que me están viendo ahorita no llegan a los 70 años todavía la gran mayoría una que otra persona por ahí estará llegando a los 70 años pero la gran mayoría de nosotros de los que estamos aquí reunidos no llegamos a los 70 años así es que mucha de los que estamos de todos los que estamos viendo ahora podemos imaginarnos que nosotros ya crecimos ya nacimos en otro lugar diferente verdad así le estaba pasando esta generación toda esta generación no nacieron en Jerusalén no nacieron todavía cuando estaba Judá ellos nacieron ya bajo el nuevo imperio era una generación que a lo mejor ya estaban muy tranquilos muy cómodos ahí en donde los habían llevado los babilonios ya estaban a gusto porque ahí crecieron ahí nacieron ellos no tenían raíces allá en Judá pero todavía quedaban algunos de los ancianos que habían vivido originalmente en Judá ahora recordemos que todo lo que iba sucediendo todo lo que vamos viendo en la historia bíblica hermanos lleva una secuencia hay una secuencia divina nada era coincidencia nada era el azar sino parte de un todo hasta nuestros días próximamente en el mes de febrero en jueves en los días jueves vamos a iniciar el estudio de la Biblia a través de los siglos y nos vamos a dar cuenta ahí como la historia bíblica se va armando se va ensamblando siglo tras siglo milenio tras milenio hasta llegar a nuestros días y próximamente terminar hasta la venida de Jesucristo ahora Ciro rey de Persia dice este versículo que acabamos de leer es movido por el Espíritu Santo del Señor se dan cuenta dice el versículo 1 despertó Jehová el Espíritu de Ciro rey de Persia el Señor despertó el Espíritu de este hombre para cumplir su palabra miren lo que dice este versículo dice como lo profetizó Jeremías que fue lo que dijo Jeremías Jeremías 29 10 dice porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar Jeremías ya lo había dicho Jeremías es el profeta que le tocó ese momento de cuando fue el exilio a Babilonia y Jeremías por Jehová le mandó a decir verdad cuando se cumplan 70 años entonces yo voy a despertar sobre vosotros mi buena palabra y los voy a volver a hacer otra vez a Jerusalén aún una situación tan dolorosa hermanos tan vergonzosa tan devastadora como fue el exilio a Babilonia y la cautividad de la nación judía es usada como parte del plan de redención de Dios ahorita vamos a ver por qué pero hermano cuando nosotros estamos conscientes y escúchenme bien por favor todos porque todos somos parte de la iglesia no importa donde estés eres parte de la iglesia del Señor cuando sabemos que somos parte hermanos de este maravilloso plan no importa de qué tamaño sean las adversidades en tu vida siempre sabrás que al final Dios te hará volver a la tierra prometida no importa cuál negro sea el horizonte no importa cuán fuerte esté la tormenta no importa que tus enemigos se vuelvan contra ti todos los días no importa que te sientas atado no importa las adversidades siempre sabrás si eres parte del pueblo de Dios si eres parte de los escogidos siempre vas a saber que al final Dios te va a hacer volver nuevamente a la tierra prometida no lo dudes no lo dudes jamás esta es la diferencia de los cristianos hermanos hay cristianos que viven para satisfacer sus propios sueños sus propios anhelos sus propias metas y éxitos y hay cristianos que han entendido que han comprendido en su mente que han podido bajar esta información a su corazón lo que dice Pablo en Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas ahora Cristo es el que vive a través de mi y lo que vivo es decir mis sueños mis anhelos lo que quiero lograr en mi vida todo lo que vivo ahora en la carne lo vivo a través de la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó es decir mi vida ahora está alineada a los propósitos de Cristo no a lo que el mundo me ofrece no a lo que el mundo me quiere distraer no estoy enfocada no está enfocada mi vida a construir una gran mansión aquí en la tierra quiero una casa si gracias a Dios que puedo tener una casita y la puedo ir arreglando y es una casita agradable para vivir pero mi mundo no es esta casa mi mundo no es el carro que tengo mi mundo no es la cuenta de banco que tengo ahora mi mundo ahora mi enfoque ahora mi visión está puesta solamente en lo que vivo a través de la fe del Hijo de Dios y como puedo yo ser parte de este precioso plan maestro que el Señor me ha concedido el privilegio de pertenecer llamado iglesia cuando sabes que estás dentro del plan de Dios cuando ves que las cosas no salen bien como tú quisieras cuando crees que estás en medio de una diáspora en un desierto exiliado cuando no encuentras respuestas para tu vida y quizá te sientes como decía el salmista en el salmo 18 4 me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron muchas veces podemos sentirnos así hermanos muchas veces podemos sentirnos sin respuesta muchas veces podemos sentirnos que el camino llegó a su final pero entonces entonces Dios despertará el espíritu de alguien como lo hizo con Ciro rey de Persia Dios despertará el espíritu de alguien para hacerte volver de acuerdo a su buena palabra porque no dejará caído al justo para siempre bendito sea el Señor y Dios despertó el espíritu de Ciro para hacer volver a su pueblo ahora bien hermanos Ciro no era una perita en dulce no crean que era un hombre bondadoso bueno bonachón estamos hablando que este hombre con sus ejércitos derrotaron al poderoso imperio babilónico esas conquistas no eran precisamente a base de tratados comerciales y de diplomacia y de y de mucho rollo hermanos no estas conquistas eran guerras sangrientas despiadadas pero acaso hay un poder humano más grande que el poder de Dios y si Dios pudo hacer despertar el espíritu de este hombre no podrá hacer despertar el espíritu de muchas personas a nuestro derredor que nos ayuden a volver nuevamente a nuestra tierra prometida este es el marco histórico hermanos en este marco histórico se da esta historia de esdras cuál era la misión en segundo lugar vamos a ver de qué se trataba la misión que tenían que cumplir el versículo 3 del capítulo 1 nos dice cuál era la misión dice quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba Jerusalén que está en Judá esto lo está ordenando Ciro es el decreto del rey Ciro de Persia quien esté de ustedes de los judíos quien haya del pueblo de Dios aquí que sea Dios con él y suba Jerusalén que está en la región de Judá y ve lo que dice y edifique la casa a Jehová Dios de Israel porque él es el Dios con mayúscula Ciro estaba reconociendo la divinidad de Dios la cual está en Jerusalén edifique la casa al Dios de Israel esa casa que está en Jerusalén concentrados hermanos acá no se me distraigan la misión la misión en primer lugar para este primer grupo que iba a regresar de acuerdo a la palabra del profeta Jeremías que se cumplieron los 70 años pero la misión de los primeros que iban a regresar no era construir la ciudad de Jerusalén que había sido arrasada que había sido destruida 70 años atrás la misión no era la primera misión no era levantar los muros eso lo hizo después Neemías años más adelante la prioridad a lo que el rey Ciro mandó a ese primer contingente de gente fue a levantar la casa de Jehová no fue volver a sembrar los campos no fue volver a cosechar el fruto de la tierra no fue comprarse unas carretas perronas de cuatro bueyes de fuerza esa no fue la prioridad la prioridad fue tienen que ir a levantar la casa de Jehová la orden decretada por Dios mediante el decreto del rey Ciro de Persia fue primero antes que nada edifiquen la casa a Jehová Dios de Israel esa fue la misión esa era la encomienda esa era la tarea que debían de tener este primer grupo este primer contingente de judíos que iban a regresar iban a regresar con una sola misión con un solo objetivo en su mente y Ciro les iba a proporcionar todo lo que necesitaran si siguen leyendo ustedes el capítulo después muy interesantes estos capítulos el rey Ciro les iba a proporcionar madera plata oro todo lo que necesitaran para construir pero el objetivo era primero levanten la casa del Señor porque para que pudieran tener éxito hermanos en poder volver a formar la nación por sus familias primero tenían que tener en cuenta Dios no podían trabajar en sus propios sueños no podían buscar sus propios deseos sin antes centrarse en que Dios volviera a ser el número uno en sus vidas su prioridad porque por eso por eso Dios los había entregado a cautividad porque se olvidaron de él se olvidaron de todo lo que que todo lo que tenían era por gracia de Dios se olvidaron que la tierra que todos los bienes que tenían era por las misericordias del Señor y se desviaron se envanecieron se volvieron egoístas y se fueron tras los dioses de los pueblos se entregaron a la idolatría se contaminaron se volvieron egoístas se enriquecieron y abandonaron y abandonaron el culto y el servicio al Dios verdadero que los había metido con mano poderosa en la tierra prometida cuanta ingratitud ¿verdad? cuanta ingratitud cuanta ingratitud el que tenga oído para oír oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia y entonces entró en acción la fórmula del aposento alto para llevar a cabo esta misión la misma fórmula que estamos estudiando capítulo 1 versículo 4 de Esdras nos habla de todos y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more ayúdenle los hombres de su lugar con plata oro bienes y ganados además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios la cual está en Jerusalén entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín de los sacerdotes y levitas ¿quiénes? todos todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová la cual está en Jerusalén versículo 6 y todos nuevamente la palabra ahí todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro con bienes y ganado y con cosas preciosas además de todo lo que se ofreció voluntariamente todos hermanos todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios que hermosa palabra cuyo espíritu despertó Dios hermanos esta expresión en el antiguo testamento equivale a lo que dice Juan 1 12 más a todos los que recibieron a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios en otras palabras a los que hemos creído en el nombre de el Señor en el nombre de Jesús Dios ha despertado nuestro espíritu no es grandiosa esta 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 palabra hermanos Dios ha levantado tu espíritu Dios ha despertado tu espíritu a través de Jesucristo cuando entregaste tu vida a Cristo cuando fuiste salvo por la gracia de Jesucristo tu espíritu fue despertado para que para construir casa Jehová para levantar un altar de adoración para volverte parte del plan maravilloso de la redención eterna para todas las naciones eres parte del plan porque desperdiciar nuestras vidas desviándonos detrás de los dioses ajenos y desviándonos detrás de todas esas cosas que nos han apartado del propósito de Dios todos los que hemos sido salvos estamos comprometidos con el cumplimiento de la gran comisión estaban todos todos la segunda palabra es unánimes vean lo que dice Esdras 2 vámonos al capítulo 2 versículo 64 este capítulo 2 hace todo un recuento hermanos Esdras era un escriber un contador él llevaba el registro y el secretario llevaba el registro las genealogías y todo el capítulo 2 está describiendo cuántas personas de cada familia por sus nombres que increíble que haya este registro y el versículo 64 dice toda la congregación unida como un solo hombre era de 42 mil 360 42 mil 360 personas toda la congregación toda la congregación imagínate esta cantidad de personas era una iglesia de 42 mil personas los siguientes versículos 65 para adelante enumeran la cantidad exacta hasta de los animales hermanos con los que volvieron siervos siervas una congregación de casi 50 mil personas unidas como un solo hombre dice el versículo 64 toda la congregación unida como un solo hombre imagínate el poder imagínate el poder que se estaba gestando que se estaba generando en ese núcleo hermano 50 mil personas todas con una misma visión con un mismo objetivo en un mismo pensamiento en un mismo sentir como si fuera un solo hombre pero repartido en 50 mil personas estaban arrepentidos de que sus padres se habían apartado de Dios conocían la historia pero esta era una generación nueva tenían ahora una nueva oportunidad pero tenían que estar unánimes sintiendo una misma cosa enfocados en un solo propósito edificar la casa de Jehová restaurar el sacerdocio restaurar los cánticos restaurar los holocaustos restaurar el culto y el servicio que Dios merecía en primer lugar iban todos iban unánimes pero también iban juntos dice el versículo 70 del capítulo 2 habitaron los sacerdotes los levitas los del pueblo los cantores los porteros los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades estaban otra vez reunidos en las inmediaciones de Jerusalén que bendición llegaron todos unánimes como un solo hombre y ahora estaban nuevamente juntos dentro de la tierra prometida estaba todo listo todo listo para llevar a cabo la misión pero como les dije al principio hermanos esta historia nos enseña que una vez que se ha echado a andar la fórmula divina del aposento alto se requiere persistencia se requiere consistencia para poder llegar hasta el final porque el enemigo siempre estará ahí para hacernos fracasar el capítulo 3 precioso capítulo leanlo también por favor de tarea capítulo 3 de Esdras pero este capítulo nos cuenta que empiezan a edificar con alegría empiezan a echar los cimientos con gozo y hay holocaustos de día y de noche es un capítulo impresionante el capítulo 3 de Esdras los cimientos del templo se empiezan a echar y se empiezan a traer todos los materiales que empezaron a juntar y los tiros y los idóneos empiezan a traer maderas de Líbano y toda la gente trae el oro la plata piedras preciosas todos los materiales necesarios para la casa del Señor y se empieza la construcción imaginen eso se empiezan los cimientos pero por este lado están haciendo sacrificio los sacerdotes están ofreciendo locaustos están los cantores están toda la orquesta en todos los salmos alabanzas cánticos al Señor y los viejitos que estaban ahí que se acordaban de la gloria de ese templo estaban ahí y lloraban y clamaban a gran voz de alegría de remordimiento de gozo y los jóvenes que no habían conocido el primer templo estaban impresionados y estaban llenos de alegría y de gozo imaginen esa escena hermanos algo impresionante cómo se construía la casa del Señor pero después del capítulo 3 viene el capítulo 4 qué gran descubrimiento ¿verdad? acabo de hacer después del capítulo 3 empieza el capítulo 4 y dice el versículo 1 del capítulo 4 oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios en Israel vinieron a Sorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron escucha bien esto hermano lo que les dijeron edificaremos con vosotros vamos a construir también con ustedes nos unimos al proyecto porque como ustedes nosotros también buscamos a su Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón rey de Asiria que nos hizo venir aquí Sorobabel Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios no nos conviene no nos conviene porque ustedes no están dentro de la fórmula ustedes no están junto con todos los llamados ustedes no están unánimes con nosotros y no están junto a nosotros ustedes vienen de por otro lado no nos conviene edificar junto a vosotros casa nuestro Dios sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel como nos mandó el rey Ciro rey de Persia pero el pueblo de la tierra intimido el reino de la tierra los principados de este mundo intimidaron al pueblo de Judá y lo atemorizaron para que no edificara hermanos escuchen esto con atención por favor escuchen siempre en tu vida como cristiano como hijo de Dios como parte de la nación santa y como parte del linaje real y siendo de los que Dios despertó su espíritu siempre va a haber un capítulo cuatro y en ese capítulo cuatro hay enemigos del plan de Dios para tu vida que te van a querer atemorizar y te van a querer engañar Sorobabel pudo haber dicho uy que padre nos vinieron a ayudar nos cayó más ayuda de las que necesitaban pero esta gente hermanos no estaba dentro dentro de la fórmula de Dios no eran parte del todos ni estaban unánimes bajo la visión de servir al Señor ni estaban juntos con el pueblo de Judá ellos estaban buscando solamente los beneficios no estaban buscando el servicio ni la consagración a Jehová este es hermanos el mismo espíritu maligno de la gente que ahora constantemente te quiere alejar de tu servicio a Dios puede ser inclusive gente cercana de tu mismo círculo o gente ajena a tu círculo pero siempre va a haber gente que te lo va a decir y te va a dar expresiones como estas o son este tipo de personas el que te invita a emborracharte sabiendo que ahora tu vida ha sido consagrada a Dios y te dice total hermanito mañana te arrepientes yo también creo en tu Dios y yo creo que tu Dios te puede perdonar mañana hombre no hay problema no pasa nada vente conmigo el que te invita a los bailes a llenar tu mente de sensualidad escuchando música que ofende la santidad de Dios el que te invita a su fiesta sabiendo que el domingo es el día que tú le dedicaste al Señor el que se lleva a tus hijos a jugar cuando es tiempo de venir a escuchar la palabra de Dios el que te engatusa para malgastar tu dinero y robarle a Dios los diezmos y las ofrendas el que te aparta de tu servicio a Dios el que te siembra dudas acerca de tu fe y te está manda y manda videitos y videitos para poner en duda tu fe todos ellos hermanos todos ellos te dicen yo también creo en tu Dios en tu Dios Dios no se va a enojar porque te diviertas no todo es Dios no todo es iglesia vamos diviértete sal goza de la vida hermanito que andas haciendo metido como ratón de iglesia no nos conviene no nos conviene edificar con ustedes esta gente le dijo a Sorobabel nosotros venimos a edificar también contigo queremos ser parte de la vida de ustedes porque como ustedes nosotros también buscamos a su Dios no dijeron nosotros somos temerosos de Dios ellos no conocían a Dios ellos no tenían temor de Dios ellos dijeron nosotros buscamos a tu Dios no eran parte de los llamados no eran parte de los escogidos no eran parte de los que formaban parte del plan de Dios tu opción es hacerles caso a estas voces que te quieren apartar que te quieren hacer ceder que quieren apartarte del trabajo que Dios te ha dado puedes hacerles caso o decirles como dijo Sorobabel y Jesúa no nos conviene edificar con vosotros casa nuestro Dios oye oye ven mira te invito y cuando es tu fiesta es el domingo no me conviene edificar contigo porque me quieres separar de mi tiempo con Dios oye mira que te parece si en lugar de dar tus diezmos te invito y vamos a invertir en un business que nos va a ir bien mete todo tu dinero róbale a Dios no me conviene invertir contigo no me conviene construir contigo porque me vas a alejar de Dios oye dame a tus hijos vamos a ir a jugar no me conviene edificar contigo porque vas a hacer que mis hijos se aparten del proyecto del plan que Dios tiene para sus vidas los vas a alejar y para mí es prioridad edificar casa delante de Dios para mí es la prioridad edificar a mi familia para servir y para honrar al Dios de los cielos no para servir a los dioses de este mundo al final dice que los intimidaron y después de dos años que estaban trabajando en la obra de Dios hermoso trabajo que se estaba haciendo cantos holocaustos los cimientos levantándose todos habían estado unánimes juntos trabajando por dos años pero la misión quedó sin terminar dice el versículo 24 del capítulo 4 entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío rey de Persia el rey Ciro fue el que dio la orden después de Ciro vino otro rey y después de ese rey vino Darío otro rey otro rey y cuando Sorobabel y Jesúa y los demás quisieron empezar a construir otra vez estos enemigos fueron de chismosos con Darío y le dijeron hey ahí hay unos cuates los que les dijeron déjanos edificar contigo queremos edificar con ustedes nosotros también buscamos a tu Dios fueron de chismosos con Darío y le dijeron Darío hay unos cuates que no son no son de tu pueblo no son de tu religión no son leales a ti porque le están construyendo caza a otro Dios que no eres tú estos enemigos fueron de chismosos cuando ellos quisieron volver a levantar Sorobabel y los jefes de las tribus le dijeron a Darío Darío no estamos haciendo otra cosa que no nos haya autorizado el rey Ciro que fue primero que tú y Darío mandó buscar los registros los archivos las actas y encontró que efectivamente el rey Ciro había dado permiso y orden de que se edificara la casa de Dios y no solamente que se edificara sino que se le diera todo lo necesario para edificar así es que Darío ratifica nuevamente el permiso para seguir trabajando hermanos cuántas partes del plan de Dios han terminado porque al pueblo le faltó persistencia le faltó coraje le faltó fe le faltó perseverancia a lo largo de mi vida he visto muchas iglesias locales muchas iglesias locales grupos de cristianos que han fracasado porque no entendieron la importancia de esta fórmula divina dejaron que los enemigos del plan de Dios los intimidaran y los convencieran hasta dejar de trabajar en la obra de Dios y la obra cesó en muchos lugares he conocido muchos templos abandonados vacíos ministerios que cesaron la obra porque no supieron perseverar el plan de Dios no se va a detener el plan de Dios no se va a detener respiración y alivio siempre vendrán de otra parte como dijo Mardoqueo pero aquellos llamados que no supieron permanecer todos unánimes juntos se perdieron de una gran bendición de ser parte del plan de salvación para ese lugar específicamente donde Dios los había convocado donde Dios los había llevado muchos ni cuentas se dieron muchos ni cuentas se dieron y muchos ni cuentas se están dando del daño que están haciendo a la siguiente generación hermanos han escuchado a los enemigos que les dicen que también están edificando con ellos pero en realidad los están alejando de la misión la fórmula requiere perseverar perseverar insistir así es que gracias a Dios después de Ciro llegó a Suero el que se casó con Esther después vino el rey Darío y con él los profetas Ajeo y Zacarías que alentaron al pueblo y con el nuevo permiso del rey continuaron la obra miren este cuadro el cuadro que estábamos viendo al principio el de Esdras donde está Esdras es el otro ese ese cuadro de Esdras véanlo bien hermanos ese cuadro vemos como empieza el decreto del rey Ciro pero después de dos años la obra termina el propósito era levantar ese templo que está ahí en la gráfica es una representación del templo y hay una línea de tiempo hermanos abajo veintitantos años que tardó veintitrés años para poder llegar a la meta bueno vamos a ver por último cuál fue el resultado de la misión capítulo 6 vámonos hasta el capítulo 6 versículo 14 y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ajeo y de Zacarías hijo de Hido edificaron pues y terminaron por orden del dios de Israel y por mandato de Ciro de Darío y por último el otro rey hubo otro rey y de Artajerges rey de Persia es el que mandó a Neemías después esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar que era el sexto año del reinado del rey Darío Darío entonces los hijos de Israel los sacerdotes los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo 23 años después hermanos 23 años después del decreto de Ciro un 3 de marzo probablemente febrero un 3 de marzo la misión se completó se completa la misión pero para que la misión pudiera completarse hermanos el profeta Ajeo tuvo que hablar muy fuerte al pueblo de Judá cuando se dieron por vencidos cuando abandonaron la construcción de la casa de Dios cuando se dedicaron a seguir sus propios sueños y sus propios anhelos Ajeo tuvo que hablar fuerte a ellos y vean lo que dice el profeta Ajeo no lo busquen léanlo aquí donde os voy a poner en el año segundo del rey Darío en el mes sexto en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo a Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y a Josué hijo de Josadac sumo sacerdote diciendo así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado el tiempo todavía el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo diciendo es para ustedes tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa la casa del Señor está desierta así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien en vuestros caminos meditad bien en vuestros caminos siembras mucho recoges poco comes y no te sacias bebes y no quedas satisfecho te vistes y no te calientas y el que trabaja jornal recibe su jornal jornal en saco roto no te rinde el dinero para nada así ha dicho Jehová de los ejércitos nuevamente meditad bien sobre vuestros caminos suban al monte traigan madera redifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová buscáis mucho y hayáis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo porque dice Jehová de los ejércitos por cuanto mi casa mi plan mi proyecto para lo que te mandé lo que te dije que hicieras la gran comisión que te dije que tenías que cumplir está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa por eso por eso se detuvo la lluvia se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y por eso la tierra detuvo sus frutos les estaba yendo mal regresaron a la tierra prometida pero les estaba yendo mal otra vez sus cosechas no les rendían sus salarios no les alcanzaban no tenían otra vez satisfacción de nada igual que estaban antes de ser deportados a Babilonia abandonaron la fórmula divina ya no estaban todos cada uno se había ido por su cuenta no estaban unánimes cada quien estaba metido en sus propias ocupaciones y no estaban juntos se habían dispersado y al quedar desierta la casa del señor cada uno se fue a su propia casa por eso por eso el señor detuvo la lluvia y los frutos de la tierra otra vez hermanos el éxito de la misión el éxito de la misión de edificar la casa del señor iba a traerle a ellos el éxito que necesitaban en sus vidas personales pero primero tenía que ser dios al estar levantado el templo del señor dice ahí el profeta Geo el señor iba a poner ahí su voluntad en ese lugar en esa casa él iba a poner ahí su voluntad y la voluntad del señor es bendecir a su pueblo su voluntad es darnos libertad su voluntad es darnos paz aún en medio de la tormenta su voluntad es estar con nosotros atravesando aún el valle de sombra de muerte su voluntad es bendecir nuestras mesas su voluntad es que su palabra corra por todas las ciudades desatando a los cautivos dándole la vista a los ciegos limpiando a los leprosos resucitando a los que están muertos en sus delitos y pecados su voluntad mis amados hermanos es agradable y perfecta para todos los que han sido llamados para todos los que quieren permanecer unánimes sintiendo una misma cosa una misma pasión un mismo objetivo su voluntad es que estemos todos unánimes juntos porque de otra forma vendrá el enemigo vendrá el enemigo hermanos y nos hará desistir de la obra que nos ha sido encomendada amados amados nuestro Dios es el mismo nuestro Dios es el mismo ayer hoy y por toda la eternidad lo que pasó con Josué lo que vivió Esther lo que estamos viendo ahorita con Esdras es una enseñanza para nuestras propias vidas hermanos es el mismo concepto espiritual Pablo nos lo dice en Romanos 15 4 porque las cosas que se escribieron antes refiriéndose a todo el Antiguo Testamento las cosas que se escribieron la historia de Josué la historia de Esther la historia de Esdras y todos los demás para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras nosotros tengamos esperanza es decir viendo lo que pasaron ellos viendo lo que les pasó a ellos y viendo a lo largo ya de la historia como se fue conformando el plan maravilloso de Dios nosotros tenemos que tener esperanza en lo que estamos haciendo tenemos una gran misión por delante que nos ha sido encomendada hermanos esa misión la iglesia la iglesia la conoce como la gran comisión ir y hacer discípulos a todas las naciones esa es la misión de la iglesia desde hace dos mil años no ha cambiado hermanos no ha cambiado desde que Jesús se fue al cielo desde que Jesús se le encomendó a esos once que estaban con él desde que Jesús les dijo toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones es la misma misión la iglesia aunque hayan pasado ya dos mil años sigue teniendo la misma misión la misión de Esdras por orden del rey Ciro fue ir edificar la casa de Jehová la misión de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones pero para lograrlo necesitamos estar todos unánimes juntos de otra manera vamos a ser derrotados si cada quien está inmerso en sus propios proyectos sueños y anhelos y metas y queriendo conquistar sus propios reinos cada quien en su casa por su lado vamos a fracasar vamos a fracasar este es un llamado a los líderes de la iglesia hago un llamado a los servidores de la iglesia a los maestros a los sugieres a los salmistas a los evangelistas a los que oran a las mujeres a los varones a todos los que estamos involucrados en esta gran comisión mis amados hermanos si no estamos todos como un solo hombre vamos a fracasar los necesito a todos los necesitamos a todos la iglesia nos necesita a todos porque hay una generación que está en peligro hay una generación que estamos perdiendo hay una generación de la cual muchos de nuestros jóvenes ya no quieren saber nada de la iglesia no quieren saber nada del evangelio porque hemos fracasado no hemos estado juntos no hemos estado unánimes no hemos estado reunidos todos alrededor de esta misión que el Señor nos ha dado pero no es tarde la nación de Israel de Judá detuvo la obra porque cada quien se distrajo en sus cosas le hicieron caso a los enemigos estamos a tiempo hermanos estamos a tiempo todavía estamos a tiempo pero si seguimos poniendo pretextos si seguimos diciendo ay no yo no dame tiempo no ahorita no no fíjate que no puedo no pues busca otro no pues yo yo ya me desanimé yo ahorita todo anda aguitado si estamos en ese espíritu vamos a fracasar Dios traerá respiración respiro y alivio de otro lado eh Dios como ha levantado nuestra iglesia de un soplo la puede volver a desaparecer y Dios levantará a alguien más y nosotros nos habremos perdido la bendición de haber sido parte de la historia del plan de Dios en nuestra ciudad en la ciudad donde tú estés hermano en la ciudad donde te encuentres el capítulo 4 de Esdras va a aparecer en nuestras vidas sí 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 va a aparecer claro que sí porque Jesús mismo nos los advirtió en Juan 16 33 dijo Jesús estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción en el mundo va a llegar el capítulo 4 de Esdras a tu vida va a llegar por supuesto que sí pero confía yo he vencido al mundo y el Señor nos va a dar la fuerza para seguir adelante hermanos me encanta un himno antiguo que ayer estaba recordando y escuchando fue escrito en 1912 déjenme nomás leerles una estrofa y con esto terminamos este himno se llama Si hay valor y fe y la estrofa dice si en tu senda las nubes agolparse ves no vaciles por ello ni flaqueen tus pies cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan si hay valor y fe si hay valor y fe si hay valor y fe en la más oscura noche siempre hay luz si hay valor y fe si hay valor y fe gozo y paz traerá la lucha si hay valor y fe si hay perseverancia si hay constancia si nos mantenemos todos unánimes juntos en torno a la misión que nos ha sido encomendada sorobabel y jesúa no pudieron haber hecho la obra juntos se requirió que todos los padres de las casas paternas se comprometieran se comprometieran todos los padres de las casas paternas y todos se involucraron para poder llevar a cabo la obra tardaron 23 años la obra de Dios no se levanta de un día para otro no se levanta de una de un día a la noche tarda padre en el nombre de Jesús muchas gracias por esta hermosa historia de Esdras una historia de perseverancia una historia de constancia de lucha una historia señor que nos habla que a pesar de que a veces las fuerzas nos falten y a pesar señor de que a veces el mundo nos quiere intimidar y a veces tengamos que detener la obra señor siempre vendrá siempre habrá alguien a quien tú despiertes en su espíritu para volver nuevamente a darnos la fuerza que necesitamos para seguir adelante en la consecución de nuestros propósitos que tú has puesto en nosotros señor en el nombre de Jesús alinea permite que cada uno de nosotros pueda alinear nuestros propósitos nuestras metas nuestros anhelos a tu plan para qué quiere una casa dónde encaja esta casa que quiero tener dónde encaja en tu plan para qué quiere un carro nuevo dónde encaja en tu plan señor para qué quieres ese carro dónde encaja señor el título universitario de mis hijos para qué quiero que vayan a la universidad dónde entra todo esto en el plan de Dios dónde entra el negocio que me has dado dónde entra la bendición que me estás dando para qué la quieres señor dónde la puedo usar cómo puedo señor meterme dentro del plan cómo puedo hacer que todo esto sea parte del plan de Dios cuando ponemos prioridad hermanos al señor cuando ponemos en prioridad a nuestro Dios nuestro Dios está dispuesto a bendecirnos pero primero su casa primero su obra primero eres tú señor en nuestras vidas tú eres primero tú eres la prioridad de nuestras vidas más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia todo lo demás viene como una consecuencia así lo dijiste señor así lo creemos y así lo establecemos en nuestras vidas padre gracias por esta enseñanza del libro de Esdras gracias señor por lo que podemos aprender en esta mañana bendice a cada familia representada señor en esta en esta tarde y ahora mis amados hermanos que la gracia del señor Jesucristo el amor de Dios el padre y la comunión con su santo espíritu sea con cada uno de vosotros con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios donde quiera que se encuentre ahora y siempre amén y amén y amén y amén